El 25 de febrero del año 2021, los primeros 27 migrantes asentados en el campamento de Matamoros cruzaron la frontera México-Estados Unidos, acompañados por personal de organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, así como de organizaciones locales como la Cruz Roja, el Grupo Beta y la Pastoral de Movilidad Humana. Se trató del inicio del desmantelamiento de parte de la herencia de la política migratoria del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, pero también símbolo de la inercia política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de los llamados Protocolos de Protección a Migrantes o Quédate en México. Fue hasta mediados del año 2019 que Matamoros fue considerada una ciudad que vivía una crisis humanitaria. Algunos medios hablaban de entre 800 y 1,000 migrantes asentados, quienes a pesar de recibir apoyo de organizaciones religiosas y civiles de a un lado de la frontera, vivían en condiciones deplorables. El país y el New York Times incluso dedicaron sendos reportajes destacando la situación infrumana de las familias migrantes. Sin embargo, la crisis humanitaria se hizo visible a partir de un hecho trágico. El 23 de junio de aquel año, Oscar Alberto, un salvadoreño de 25 años y Valeria, su pequeña hija de casi dos años, se ahogaron en el río Bravo. La desesperación ante la demora del asilo los orilló a cruzar a Nado y perecieron. En especial porque a inicios de octubre de 2019, un sector empresarial denunció el incremento de robos a negocios en la ciudad y de ello acusó a los migrantes. El 10 de octubre, otro hecho hizo de Matamoros el foco de atención. Alrededor de 300 migrantes, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, bloquearon por más de 14 horas el puente internacional Puente Nuevo, exigiendo es acelerar el proceso en los trámites de asilo. De inmediato, autoridades policiales y de la patrulla fronteriza cerraron su lado del puente. Hasta entonces, el delegado del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas y el alcalde de Matamoros se hicieron presentes. A mediados del mismo mes, el alcalde de la ciudad afirmó que había alrededor de 1.500 personas viviendo en la explanada y alrededores del Puente Internacional. El inicio del año 2020 no fue mejor. A los migrantes asentados en el bordo, como a todo mundo, los tomó por sorpresa la pandemia por COVID-19, así como el cierre de la frontera México-Estados Unidos. Ante esto, el Instituto Nacional de Migración optó por poner una valla que sirviera como cerco sanitario, para controlar entradas y salidas de los migrantes. Una ironía, pues a la valla metálica que existe en Bronzeville, en Estados Unidos, se sumó la valla metálica del campamento. Y el argumento de la seguridad sanitaria se desmoronaba cada vez que algunos migrantes señalaban que la maña, como se denomina la delincuencia organizada en Matamoros, estaba adentro y fuera del campamento observando y ganchando a migrantes. La transición de gobierno en los Estados Unidos, especialmente el triunfo de Joe Biden, dio un nuevo marco de esperanza a los migrantes asentados en el campamento de Matamoros. Su propuesta de reforma migratoria, que terminaba con las políticas de Trump, sentó un precedente y restableció la confianza en las posibilidades de asilo. Ello se confirmó cuando Roberta Jacobson, asesora especial del presidente Biden para asuntos de la frontera sur, expresó que una de las cosas más importantes para nosotros y el gobierno mexicano es enfocarnos en los campos donde la situación es más dura para los migrantes y estamos hablando de Matamoros como prioridad. Por lo anterior, a fines de febrero del presente año, ACNUR y demás organizaciones iniciaron con un censo de las personas que habitan en el campamento de migrantes en Matamoros. Registraron aproximadamente 750 que estaban desde el inicio. Después comenzaron a verificar quienes se encontraban como casos activos en los protocolos de protección a migrantes, contabilizando 731. Así que de forma acelerada inició el traslado de migrantes hacia Estados Unidos. Durante la segunda semana de mares o de este año, autoridades de Matamoros comenzaron a desmantelar el campamento de migrantes. Muchos lograron pasar a Estados Unidos para conseguir el asilo. Otros se quedaban en espera en albergues de la ciudad y otros más continúan llegando con la esperanza de cruzar la frontera. Gracias.